Tomos y grapas, tu programa de cómics. ¡Qué pereza! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pereza! ¿Continuará? ¡Madre mía! ¡Hola chavales! Cuatro meses. Cuatro meses para verme esto. Pues nada, no he podido hacer vídeos, he estado liado. El puto Rubius, todo el día. O sea, es que cada día que lo cogía, imposible. Nada, un cómic, pues nada, muchos colores, muy manga todo, muy chulo. Y nada, que pone continuará, oye, que nada. Nada, esperando la segunda parte, esperándola. ¡Cáil y dragantes! Bueno, ¿qué tal, queridos niños? Una vez más, estamos aquí en el youtubismo. He vuelto para volver a hacer reseñas en vídeo, no sé por qué. Hice un parón porque estábamos un poco hasta arriba de trabajo y ya habéis visto que he estado liado, tenía una lectura que solventar. Espero que os haya gustado mucho la reseña porque es una obra que merece mucho la pena. Acercaos si podéis y la compráis y eso ya. Es que no puedo. Madre mía. Bueno, voy a traer, si queréis, un poco para compensar la recomendación de lo que es el mes. Un poco así lo que más creo que lo peta. Y es este cómic. Hoy me ha pasado algo muy bestia, pero muy bestia. Nada, es un cómic que para empezar es español y de superhéroes. Está ambientado en Barcelona. Vamos a conocer a Daniel, que es un tipo normal, que de repente pues vamos a ver que tiene superfuerza. También de propina, factor curativo y nada, pues qué más queremos para ser un héroe callejero, ¿no? Este hombre pues a la española va a intentar un poco salvar la gente, utilizar sus poderes para cometer sus fechorías como héroe. Pero muy en plan callejero Street Fighter, ¿no? Un poco como sería aquí en España, ¿no? ¿Qué pasaría si tú tuvieras poderes, no? Es un cómic muy chulo. Hay que decir que está basado en las obras de Daniel Storach. Lo guioniza el Torres. Y luego tenemos el dibujo de Julián López, que es un dibujante que tiene muchos trabajos en DC. Y está muy bien. Al final es una obra que entre todo el equipo creativo, que también tenemos a Juan Albarra a las tintas, tenemos a Frank Gamboa al color. Entre los cinco hacen un trabajo que es brutal. Es la atracción un poco a la obra. No llega así igual que las novelas. Pero es muy dinámico. Al final es una especie de qui casa a la española, por así decirlo. Porque es un héroe, yo os digo, que nada, que se pone una chupa y se va por la calle un poco a ver cómo reparte. Y está muy bien. Los personajes secundarios molan. El tío se va a pegar ahí contra un par de malosos. Y está muy bien. Al final es un cómic que yo lo recomiendo porque tiene una pinta brutal. Aparte que es un cómic que esperemos que haga muchos de este tipo, ¿no? Superhéroes en cómic español. Ya que tenemos dibujantes brutales, pues nada. Son unos fotanguionistas que se atrevan con este género. Y nada, recomendación. Lo que sí nos trae hoy a la reseña en sí, lo que tenía yo preparado, es un cómic de Batman, de Wonder Woman, de un poco de todo. Es lectura única, de estas que me gusta recomendar, en tapadura, autocontenido. Es una cosa que, oye, pues si no te has leído nada o para novatos, pues está bien para acercarte un poco a los personajes. O que sea para tener una historia chula dentro de lo que es. Bueno, tenemos en el guión a Greg Ruka, que es un guionista que a mí me gusta mucho. El tío hace novelas, hace de todo, es un poco todoterreno. Ha estado en Star Wars, ha estado en Vértigo, ha estado en DC, ha estado en... Yo qué sé, en todas las... Está muy loco. Ahora en Image, por ejemplo, tenemos a Lazarus, de él, y a mí me gusta mucho cómo escribe. También tenemos a J.G. Jones, que a mí me encanta el trabajo que está haciendo ahora, por ejemplo, con Mark Waid. Con Strange Freed, que es una especie de... Como historia autocontenida de superhéroes dentro del Mississippi antiguo, rural, ahí, con los esclavos y tal, y tiene una pinta brutal. Pero bueno, aquí hace un estilo un poco más clásico, pero bueno, a mí es un dibujante que me vuelve loco muy dinámico, muy, muy, muy rápido, y tiene unas composiciones brutales. Narración gráfica a tope. Bueno, ¿y de qué va? Pues Jiquetella. Es una historia de Wonder Woman y de Batman. Es más de Wonder Woman, aunque aquí le ponen un poco más a Batman como protagonista para vender, ¿no? La portada es brutal. Eso sí, si le cambiásemos los papeles, a lo mejor fuera Batman el que pisotea a Wonder Woman, algún colectivo se vería un poquito ahí, estaría con pancartas por ahí por la sede de DC. Pero bueno, caso, que es una historia de una chica que está detrás Batman y tal, es un poco kinky la tía, y se acoge a Jiquetella, que es una especie de código griego friki que está obligado a una persona como a acogerla, ¿no? Y hacerla como una especie de mayordoma. Es como que entregas tu alma y tu servidumbre a una persona a cambio de protección de esa persona. ¿Qué pasa? Que estos griegos que están muy locos se ven obligados a dar cobijo a esa persona. Entonces, esta chica que está perseguida, ¿qué tal? Se mete en la casa de Wonder Woman, se acoge a este rollo de Jiquetella, y Wonder Woman no tiene más narices que cumplir. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay como una especie de brujas ahí griegas que están pendientes de que esto se cumpla, ¿no? Es una cosa un poco bizarrada, pero estas bizarradas que le gustan a Wonder Woman y que tienen mucho que ver con el rollo, la mitología griega y eso. Al final, bueno, lo que estamos viendo es a Wonder Woman acogiendo a esta chica y a Batman que está en plan que no, no, que esta mujer acaba de cometer un asesinato porque la chica nada más empieza la obra, mata a no sé quién. Y Batman está intentando decirle a Wonder Woman, trámela que la tengo que llevar a Arkham mínimo, ¿sabes? Porque es que no, se le ha cargado a alguien, está muy loca. Y nada, al final es un enfrentamiento entre Wonder Woman y Batman. Y nada, es una historia sencillita, vamos a ver un poco ese rifirrafo entre los dos y ese de, no, es que es mi traición, no sé qué, es que las brujas estas me están tal, pero está bien. Al final, pues bueno, es una cosa rápida, divertida, ya os digo, el guión es flojete, si es que no tiene mucho diálogo, de hecho es que aquí el protagonista es J.G. Jones. El tío hace un trabajo, ya os digo, súper dinámico, tiene un mogollón de acción y nada, es una cosa sencillita, ligera. A mí me parece una cosa muy chula y ya os digo, desde la portada al dibujo y la historia que es una cosa así como una película rápida de Batman y Wonder Woman, pues bueno, se la recomiendo porque está bastante bien. Aparte se editan tapaduras, eso sí, el lomo plano que yo no entiendo, porque a veces trae los lomos así en curvos y esta a veces es plano, pues bueno, a veces los tienes que juntar, ¿no? Los planos con los planos. Esa fricada que nos encanta a nosotros los coleccionistas. Y bueno, pues nada, aquí queda esta recomendación. No sé si os mola más el plano este así matriz que me he montado porque es un poco freaky. Un día os voy a enseñar cómo lo grabo porque es que es demencial esto para hacer el cuarto del malo de Shaw. Pero bueno, y bueno, os avanza un poquito con lo que vamos la semana que viene. Os traigo una cosa, os voy haciendo un poco de IP porque traigo Starlight de Mark Millar y Roland Parloff, que es una cosa super pull, muy chula, muy, 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 muy chula. De estos guiones que molan de Millar, ¿no? Que utiliza sus ideas chulas pero para hacer una cosa original. La semana que viene hablamos de ella y nada, estar ahí atentos y ¡SUSCRIBIRSE!